hola hola soy yo rey mucho tiempo sin subir un vídeo pero bueno si eres nuevo en mi canal yo soy rey yo no sé ni dónde voy a ir pero bueno primero quiero decirles que yo soy rey colecciono juguetes la mayoría son muñecas y según de la segunda es muñecas que son difícil de encontrar yo me dedico a mi tiempo libre me dedico a recontar las tiendas de segunda mano donde encuentro la mayoría de mis cosas y tengo bastantes cosas nuevas tú también digo perdón tengo también bastantes cosas nuevas que las compro cuando están de venta y he acumulado bastantes este año bueno y este canal es dedicado a enseñarles yo las cosas que yo encuentro y hay mayoría de las veces de las cosas que yo encuentro las reparo o las limpio y las como las muñecas cuando el cabello tienen muy feo se los compongo también hago repintado no sé si es la parada correcta y es como la que digo esto repaint por si transforma una muñeca en otro carácter como ahorita voy a enseñar una muñeca que agarre que la voy a transformar en la película de Coraline para un amigo mío que le voy a hacer lo prometí lo voy a hacer y bueno soy yo rey bienvenidos disculpen por no haber subido vídeos y la gente que me sigue mirando y apoyando muchas muchas gracias díganle a alguien enseñen este vídeo compártelo y bueno vamos a la siguiente tiene como dos semanas que fui a la tienda la segunda y encontré unas cosas y les voy a enseñar las encontré primero es lo que estaba hablando aquí esta tienda se llama Goodwill y en esta tienda encontré dos cosas primeramente encontré esta muñeca por $1.99 y la encontré en la encontré y la agarré porque la voy a hacer un custom la voy a convertir en Coraline la película de Coraline porque ella tiene el cabello azul nada más que lo tengo que cortar le tengo que borrar la cara y pintarle otra vez la cara como Coraline no estoy seguro si voy a usar este cuerpo o lo voy a hacer otro otro cuerpo más otro cuerpo más más infantil porque tengo otra muñeca que tiene un cuerpo más infantil porque Coraline supuestamente que es una niña no es una muchacha y este no estoy seguro bueno y cuando lo haga eso les compartiré el vídeo agarré esta y esta película estos caracteres son una película se llama Descendants y no soy muy familiarizado con el con la película pero he visto como como comerciales en la tele de ella también agarré un un muñeco Ken porque quiero colecciono Ken más que Barbie la Barbie es solamente hay un tipo de Barbie que colecciono pero este Ken lo agarré porque está articulizado de las manos aunque no está de los pies y la nueva línea de Ken les voy a enseñar uno tal vez que salió apenas está saliendo apenas como este no son articulizados en ninguno y lo que hago les cambio de cabezas este no va a ser el cuerpo ando buscando algo más cerca de ese color pero no sé pero lo voy a quitar esta cabeza y la voy a poner aquí o otro muñeco y así y para eso lo compré y este me costó un dólar un dólar 99 también esto es lo que agarré en esta tienda hay otra tienda que se llama Goodwill como esta pero es un Goodwill outlet que significa que ahí vas y tienen unos recipientes grandísimos son azules y ahí avientan todos son como unos 15 recipientes larguísimos y ahí avientan cosas y ahí vas y empiezas a buscar y lo llevas al frente y lo compras por el peso no es por pieza y ahí fui apenas y encontré unas cosas que también necesito bueno en esta tienda encontré unas había una muñeca que tenía unas botas y en esta tienda le puedes nada más puedes agarrar lo que tú quieras si hay una muñeca que está vestida y nada más necesita las botas los zapatos les quito los zapatos y eso es lo que compras entonces esta muñeca que tenía eran de de la película Frozen la quité a los pies a los zapatos y las compré a otra muñeca tenía este y lo se lo quité a otra muñeca y no me gusta porque me gusta el color y lo voy a usar para otra muñeca que tengo encontré este bebito para mi nena para mi hija porque le encanta el bebito y tiene muchos y tal vez en el futuro le voy a enseñar la colección que tenemos mi hija y yo y me encantó mucho este bebito tiene su ropa no se la quité porque la voy a lavar y no se donde lo puse y este ahí está está bonito este bebito encontré esta película de ahí puedes encontrar esta película también Herbie Fully Loaded with Lindsay Lohan es la segunda que encontré encontré otra que está en la DVD DVD player y esta película la voy a dar 1.99 nada más y pues me gusta y le gusta a mi hija y para eso la compré y eso fue en esta tienda fue otra tienda que se llama Value Village aquí está y en esta tienda de Value Village encontré unas buenas muñecas que son súper coleccionables y en precio están muy bien y si las compras en Ebay o en lugares así disculpen que me miro a dólares de gracia pero bueno si las compras en Ebay son un poco más caras y es difícil encontrarlas en las segundas en esta forma y las vamos a abrir son no recuerdo la Aridad me parece que son estas son me costó 2.99 y por lo regular cuesta más usadas en Ebay y tengo una colección ya ya tengo como estas son como una me parece mi 10 10 o 11 y para un próximo no es próximo pero en uno de estos videos se los voy a enseñar la 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 colección y esta está bonita tienen las piernas articuladas y y tienen un cuerpecito bien delgadito esta es una y esta me encanta porque está el color la piel es morena y no es blanca como todas las muñecas blancas y encontrar otra oye esta tiene zapatos wow me encanta esta oh my goodness she is so pretty está bonita esta ella ay con cabellón de naranja o naranjado las piernas me encanta esta me encanta más no pensé que no la mire bien pero me encanta esta y 2.99 que es un precio bueno lo regular si encuentras esta también en otras tiendas oh aquí otras son de perdida de 4 y más esta es otra también está bonita no es que no tiene me falta algo este vestido me encanta me parece que son latidas latidas me parece que se llama esta colección de muñecas ya no las encuentras en las tiendas estas ya son ya están descontinuadas las puedes encontrar en ebay tal vez en amazon pero son un poco más caras y como les digo estas no son las únicas que tengo me parece que 10 más y las enseñaré en otro día ahí están me encantan me encantaron estas y el precio como les digo me gasté 9 dólares en estas para una comparación en ebay quería comprar me parecen en 3 y no tenían todo su store la ropa ni nada y casi cerca de los 50 dólares más el envío pero no las compré porque yo las voy a encontrar algún día encontré esta muñeca también de este es jasmine este es de animator me parece esta es la primera no sé de los animators pero es la primera línea de animators porque la segunda línea tienen el estómago más más bombita en el estómago y esta me costó 1.99 que es un buen precio también y la agarré para un amigo mío porque tengo dos más y él anda buscando una y le dije que le iba a buscar una y el día que me mandó el mensaje en Instagram me dijo que si no tenía esta muñeca le digo porque apenas le mandé unas muñecas le digo no, no sé y ese mismo día fui a la tienda o el siguiente día encontré esta y aquí está el traste el traste el del bebé y con esto les quiero decir gracias es un corto video no quiero hacerlo muy largo porque tengo otros videos que sé para para mi otro canal pero bueno gracias por seguirme apoyando en este canal los que siguen apoyándome nos vemos en el próximo video tal vez tal vez el miércoles o el el siguiente lunes pero bueno tal vez me iré un poco mejor porque estoy súper cansado y no quería esperar más para hacer este video lo mencioné les voy a dejar mi Instagram en español y síganme ahí y ahí van a ver juguetes que voy a poner cuando salga a buscarlos gracias y hasta luego a la próxima bye